¡Hola! Soy Mila, y mi mascota mágica Morphal puede transformarse en lo que sea... ¡Morp-Morp! Este suero es para hacer crecer el cabello y lo usaré y tendré una linda cabellera. ¿Qué está pasando? ¿Papá? ¡Papá peludo! ¡Esto no funciona! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Un monstruo! ¡Oye tú! ¡Alto ahí! ¿Un monstruo peludo? ¡No en mi ciudad! ¡No es un monstruo! ¡Es mi... ¡Atrás, Mila! ¡Esa cosa se ve peligrosa! ¡Corre! ¡Alto! ¡Monstruo! ¡No te escaparás! Escucha, consigamos ese rociador para cabello. Y luego, debemos encontrar a papá y volverlo a la normalidad. ¡Rápido! ¡Al laboratorio! No entiendo por qué el rociador no ha funcionado, señor Vanderbuss. ¡Lo rocí en toda mi cabeza! ¡Pero mire! ¡Aún sigo sin cabello! Morphle, ya sé cómo ayudar a mi papá. Transformate en un mono, luego acércate sigilosamente y toma el rociador. ¡No lo entiendo! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Ay no! ¡Otra vez! ¡No escaparás! ¿Qué haré? ¿Me llama papá? Mila, estoy acorralado afuera del centro de mascotas mágicas. Por favor, ven y rescátame. ¡Vamos en camino! Morphle, ¡transfórmate en un canguro! ¡Es hora de brincar! ¡Ajá! ¡Quédate ahí! ¡Espera! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡Te tengo! ¡No! ¡El monstruo es peligroso! ¡Acerca la camioneta! ¡Morphle, ¡transfórmate en una grúa! ¡Morphle, ¡una grúa! ¡Ahora vayamos a ayudarlo, Morphle! ¡Acércame más a papá! ¡Un poco más! ¡Ay! ¡No! ¡Aléjate, Mila! ¡Señor Priest, deje ir a mi papá! ¡No, es tu papá! ¡Es un monstruo peludo! ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Ah! ¡No lo entiendo! ¡Había un monstruo peludo hace un segundo! ¡No pierdas el tiempo con esto! ¡No funciona! ¿Ves? ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Oye, papá! ¡Mírame! ¡No puedo verte, Mila! ¡Arriba! ¡Hola! ¡Morphle y Mila, los superhéroes! ¡Orphle quiere jugar! ¡Orphle, ¿qué estás haciendo? ¡El super traje de Orphle! ¡Sí! ¡Ahora todos podemos ser superhéroes! ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos una carrera! ¡Morphle, reta a Orphle! ¡Orphle, reta a Norphle! ¡El primero en llegar a la cima de la montaña, gana! ¿Listos? ¿Listos? ¡Ahora! ¡Orphle, espera! ¡Oh, no! ¡Ahora van adelante! ¡Saltemos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Morphle, esto no está bien! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Nunca me sentí tan fuerte! Creo que conozco un atajo. ¡Ve por ahí, Morphle! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! Creo que vamos ganando, Orphle. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Orphle, transforma unas ruedas y un jetpack para saltar sobre el río! ¡Morphle, transforma unas alas para llegar a la montaña! ¡Morphle, a las alas! ¡Morphle, a las alas! ¡Orphle, está muy cansado! ¡Orphle, es cansado también! ¡Mila ganó! Creo que es un empate ¡Sí! ¿Eh? ¿Orsas no ganó? Todos ganamos No se trata de ganar Lo que en verdad importa es que todos nos divertimos Cada día es mágico con una mascota mágica O dos Morphle, Jordi, juguemos algo divertido ¡Sí! ¡Sí! ¡Las tres! Bien, vamos Morphle, hagamos... ¡Sí! Tengo una idea Ustedes dos serán el equipo Orphle y nosotros seremos el equipo Morphle ¡Sí! ¡Un equipo de mascotas mágicas! Ven, Morphle, hagamos que este día sea mágico ¡Orphle, transfórmate en un avión para que podamos alejarnos! ¡Wow! ¡Orphle gusta de caballos con alas! ¡Morphle, transfórmate en dragón para poder volar y alcanzarlos más rápido! ¡Morphle, dragón! ¡Las tres! Nada como un buen traje limpio, ¿no, Barky? ¡No! ¡Ay! ¡Mi bonito traje limpio! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Rápido! ¡Cuádate, déjelo! ¡Ustedes las traen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué bien! ¡Gracias! ¡Morphle, transfórmate en un balón grande y rebotemos hacia allá! ¡Morphle, balón! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Mi traje se ensució! ¡Otra vez! ¡Lo siento! ¡Orphle, transfórmate en un auto de carreras! ¡En un balón! ¡Ay, no dije eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí vamos! Morphol, transforma brazos largos y atrapa al equipo a Orphol ¡Están fuera de control! ¡Despacio, Orphol! ¡Auxilio! ¡Tenemos que salvar a Jordi! ¡Aaah! ¡Buenos traes! Creo que ya fue suficiente por un día ¡También yo! Mi bonito traje limpio se... ¡Esperen! ¿Y ese ruido? Como iba diciendo... ¡Mi lindo traje limpio! ¿Ah? ¡Hola, Mila! ¡Morphol! Parece que tengo gripe y no puedo hacer mi trabajo ¿Podemos ayudarte, señor Joe? ¡Morphol, ayuda! Estos vehículos necesitan ser entregados a sus propietarios y tengo una... ¡Aaah! 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 Tengo esta lista! ¡Oh, oh! Todos los nombres de los propietarios de los vehículos están manchados Pero creo que aún podemos resolverlo ¡Morphol! ¡Transfórmate en un camión rojo grande! ¡Aaah! Creo que el tractor tenemos que entregárselo al oficial Freeze ¡Oh, policía, necesito un tractor! Creo que es lo que dice en la lista ¡Está bien! ¿Eh? ¡Aaah! Pero... Pero esto... Lo siento, oficial Freeze Pero tenemos prisa ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Lo siento! ¡No los veo allá abajo! ¡Esos niños! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Esto es imposible! ¡No tan rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Creo que nos equivocamos, Morphol Conviértete en un auto de la policía ¡Morphol tras ellos! Ahora intentemos llevar los vehículos A los propietarios correctos Creo que el tractor le pertenece a... ¡Granjero Bob! ¡Ah! 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 ¿Y el camión de helados Debe ser de Geraldo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Milly y Morphol! ¿Cómo les fue? Todos fueron entregados, señor Joe ¡Oh! ¡Excelente! ¿La lista les fue de ayuda? ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Se parece mucho a Animi! ¡Vamos a enseñárselo! ¡Es nuestra oportunidad, Jorl! ¡Vamos por Animi! ¡Cuando Animi haya dado vida a su mascota mágica, tendremos la criatura perfecta para robar caramelos! ¡Jorl, dispara! ¡Está vivo! ¡Ahora ve a robarnos algunos dulces de Halloween! ¡Dulces! ¡Animi no está! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ajá! ¡Oh! ¿Eres tú, Morphle? ¿Robando caramelos? ¡No en mi ciudad! ¡Aquí tengo mis esposas extra grandes! ¡Un Morphle gigante! ¡Es una especie de Frankenmorphle! ¡Y está robando los caramelos de todos! ¡El lobo! ¡No! ¡Morphle! ¡Transfórmate en Hombre Lobo y voy a salvar a Geraldo! ¡Hombre Lobo! ¡Gracias, Morphle! ¡Pensé que lo iba a comer como un helado! ¡Frank y Morphle le están escapándose! ¡Guau, Morphle! ¡Ese disfraz es muy bueno! ¡Pero dónde está Mila! ¡Oye! ¡Debiste decirnos que querías dulces! ¡Nuestra mascota mágica es malvada! ¡Es aún más hermosa de lo que había imaginado! ¡Tenemos que recuperar a Nimi y transformar a Frank en Morphle antes de que se arruine el Halloween! ¡Sígueme la corriente! ¡Oh, Morphle! ¿No quieres probar estos deliciosos dulces? ¡Ricos dulces! ¡Morphle, transformate en escoba y vuela sobre Frank en Morphle! ¡Escoba! ¡A Nimi! ¡Vuelve Frank en Morphle a la normalidad! ¡Gracias, Animi! Y ahora, ustedes, bandidos, tendrán que devolverles a todos sus dulces de Halloween. Las mascotas mágicas no solo harán lo que les digas. Tienen que confiar en ti y ser tus amigos. Y eso hace que cada día sea un día mágico con una mascota mágica. ¡Hola, amiguito! Es divertido pensar que un día serás grande y aterrador. ¡Con este aparato que le robamos a la profesora Paula, ¡podemos convertir a estos animales en gigantes! ¡Pasaremos un gran día en el Santuario de Animales, Morphle! ¡Sí! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Los bandidos están convirtiendo a los animales en gigantes! ¡Oh, no! ¡Tenemos que recuperar el aparato! ¡Morphle, transfórmate en un superhéroe! ¡Esto es grandioso, Barkey! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Dennos el aparato, bandidos! ¡No se los haremos! ¡George! ¡Dispárales! ¡Oh, oh! ¡No pensamos en eso! ¡Volveremos! ¡Listo! ¡Ahora hagámoslo con los animales! ¡Ahí! ¡Es el pingüino! ¡Va uno! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Volvimos! ¡Excelente! Pero... ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No se han vuelto muy pequeños! ¡Pero son grandes animales! ¡Oh, no! ¡Marfel! ¡Sé que te hará sentir mejor! ¡Ah! 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 ¡He inventado un suero de la juventud que voy a probar en mi asistente! ¡Oh! ¡Es tan tierno! ¡Yo no sé cómo cuidar de un... 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 bebé! Debes llevarla con su papá mientras hago un antídoto para revertir esto. ¿Mila? ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mila no llores! ¿Mila tiene hambre? ¡Oh! 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 ¡Mila! ¡Mila! ¿Dónde estás? ¡Mila! ¡Mila! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hola, Morphle! ¡Qué gusto me da verte! Tuve un sueño muy extraño. Soñé que yo era un bebé. ¡Ja, ja, ja! ¿No es absurdo? ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Corran, corran! ¡Oigan! ¡Alto, basta! ¡Dejen de hacer tanto ruido! ¡Park y yo estamos tomando una siesta! Lo siento, señor Vanderbuss. Intentaremos no hacer ruido. ¡Bien! ¿Ya no podemos jugar? ¡Ya sé! ¿Qué les parece si jugamos el juego silencioso? ¿Qué es eso? Podemos seguir jugando, pero tan silencioso como un ratón. ¡Sí! ¡Shh! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Pásamela! ¡Aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Morphol! ¡Transfórmate en un super traje! ¡Vamos para el balón! ¡Ese estuvo cerca! ¡Uf! ¡Vámonos ya, Morphol! ¡Ah! ¡Vámonos ya, Morphol! ¿Y qué jugamos ahora? ¡Tenis con globo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Shh! ¡Orphol! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Morphle, regrésame! Creo que deberíamos probar con otro juego ¡Morphle gusta el aro! ¡No otra vez! ¡Morphle, transfórmate en un tigre! ¡Morphle, tigre! ¡Rápido, vamos! ¡Mucho mejor! Me siento excelente después de mi siesta ¡Estuvo cerca! Supongo que se merecen esto por estar callados Cada día es un día mágico con una mascota mágica Tengo que ir a hacer algo ahora, Morphle ¡Morphle, pa! Lo siento Es un secreto Vas a tener que quedarte aquí Está bien Volveré pronto ¡Adiós, Morphle! ¿Qué pasa, Morphle? ¿Dónde está Mim? No lo sé Pero seguro volverá pronto ¡Morphle, transformaste! ¡Mila! ¡Mila! ¿Qué pasa? Hola, Morphle ¡Morphle! Ay, no ¿Qué te pasa? ¿Mila está aquí? No está aquí Lo siento ¡Mamá! ¡Transfórmate! ¿Mila está aquí? ¿Qué? ¡Oh! ¡Mila no está aquí! ¡Bájame ya, Morphle! ¡¿Qué pasa aquí?! ¡No, Morphle! ¡Ella no está aquí! ¡Mila no está aquí! ¿Eh? ¿Mila aquí? ¡No está aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sorpresa! ¡Mila! Queríamos organizar una fiesta para agradecerte por ser una mascota mágica tan increíble. Cada día es un día mágico con una mascota mágica y buenos amigos. ¿Se divirtieron en la feria, Mila y Morphle? ¡Sí! Y ya quiero jugar a las fiestas del té con la muñeca bebé que ganamos. ¡Morphle cree que bebé no quiere té! Ven, Morphle, hagamos que este día sea mágico. ¡Animi! ¿Puedes darle vida a nuestra muñeca? ¡Así participará de verdad! ¡Hola, Constructora Mary! ¿Qué tal? Necesito una mascota mágica que me ayude con unos ladrillos pesados. ¿Puede alguien ayudarme? ¡Animi podría darles vida! ¡Y podrían moverse solos! ¡Sería excelente! ¡Mila y Morphle, volveremos pronto! ¡Adiós! ¡No, bebé gigante! Las golosinas mágicas para mascotas no son para bebés. ¡Transórmate en pelota! ¡No creo que traer a la bebé a la vida haya sido una buena idea! ¡Llevémosla con Animi para que vuelva a convertirla en una muñeca! ¡No! ¡Bebé, ya basta! ¡Lastimarás al señor Vanderbuss y a Barky! ¡Morphle, transfórmate en cometa para alejar a la bebé del auto! ¡No! ¡Alto, bebé gigante! ¡Eso no es helado de verdad! ¡Oh, no! ¡Mi camión! ¡Lo siento, Geraldo! ¡Te ayudaremos a arreglarlo más tarde! ¡Morphle, transfórmate en un camión volcador para atrapar al bebé! ¡Camión volcador! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a mecer a la bebé para que se duerma! ¡Estrellita! ¿Dónde estás? ¡Me pregunto qué serás! ¡Lo hiciste, Morphle! ¡Animi! ¡Por favor, puedes hacer que la muñeca vuelva a la normalidad! ¡Morphle cree que bebé despertó! ¡Date prisa, Animi! ¡Mila, ¿qué está pasando? ¡Lo siento, papá! ¡La próxima vez jugaremos a las fiestas del té sin dar vida a los juguetes! ¡Cada día es mágico con una mascota mágica! ¡Mira, Morphle! ¡Mira, Morphle! ¡Mira, Morphle! ¡Mira, Morphle! ¡Mira, Morphle! ¡Transfórmate en un pincel mágico! ¡Mira, Morphle! ¡El pasto no es azul! ¡Es verde! ¡Oh! ¡Bien, Morphle! ¡Fíjese en lo que hace! ¡Mi luz estaba en verde! ¡Mi luz estaba en verde! ¡Ah! ¡Blanca! ¡Ajá! Así que tú eres quien ha estado robando todo el color de la ciudad. No deberías hacer eso. Un mundo sin color no es nada divertido. ¡Tigre divertido! ¡Sí, eso es divertido! ¡Pintemos a más animales de colores divertidos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, hey, hey! ¡Ahí estás, Croma! ¡Te estaba buscando! ¡Hay muchos problemas en la ciudad porque te llevaste todos los colores! ¡Morphle puede ayudar a Croma a pintar todo con sus colores originales otra vez! Bueno, parece que usted tenía razón. Por favor, pase. ¡Wow! ¡Veo que ya resolvieron todos los problemas de la ciudad! ¡Morphle y Croma hacen un muy buen equipo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, pío! ¡Morphle, transfórmate en pelota! ¡Sí! ¡Quisiera poder convertirme en cosas divertidas! ¡Tengo una idea! ¡Glear Pug puede transformarnos en mascotas mágicas! ¿Puedes convertirnos en marbles? ¡Juguemos a un juego! ¡El que pueda rebotar más alto, gana! ¡Sí! 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 ¡Morphle, helicóptero! ¡Morphle, gana! ¡Sí! ¿Es el señor Vanderbuss? ¡Esto no es bueno! ¡Sigámoslos! ¡Aterriza, April! ¡Esto no! ¡No es fácil! ¡No! ¡Chocaron con la grúa! ¡Abiértate en una pelota! ¡Morphle, está bien! ¡Pero la grúa se sigue moviendo! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Yo estoy aquí para... ¡Au! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un avión! ¡Au! ¡Aaah! ¡Esta vez me gustaría ser un robot! ¡Aaah! 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 ¡Lo siento! ¡Aaah! 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 Tengo otra idea para atraparlos. ¡Trabajemos en equipo! ¡Deténganse ahí! ¡No! ¡Sí, lo hicimos! Ustedes dos causaron muchos problemas en la ciudad. Lo siento, Melee Morphle. Yo ya no debería ser un Morphle. ¿Puedes volver a transformarnos, por favor, Glitterpuff? ¡No! Estaba divirtiéndome mucho. ¡Fue divertido! Pero ser un Morphle fue muy difícil. Estoy feliz de ser yo otra vez. Solo puede haber un Morphle y una April. Y los quiero a los dos. ¡Mira, Morphle! Es así. ¡No soy tan bien! ¡No soy tan bien! No te preocupes, Morphle. Ya aprenderás. Pero nunca serás tan bueno como este pequeño. Él es Boba, nuestra nueva mascota mágica. A Boba le encanta hacer burbujas. Él siempre tiende a burbujear de alegría. ¿Ya vieron? ¡Eso parece divertido! Boba, esto es demasiado alto. ¡No me puedo salir! Morphle, transformate en algo grande. ¡No me puedo salir! Morphle salvará a Mila. ¡Mila! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está? ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡No! ¡Hay un auto cayendo del cielo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí estás, Boba! ¡Escucha! ¡No puedes lanzar tus burbujas mágicas por todos lados! ¡Estás causando muchos problemas! ¡Murfle! ¿Podrías romper mi burbuja? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias, Morfle! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Oh oh! ¡Mira! ¡Me salvaste! ¡Muchas gracias, Morfle! ¡Sí! ¡Gracias! Estaba preocupado por si volvería a ver mi auto, ¿no? Bien, Boba, la próxima vez que burbujes, por favor, intenta no exagerar. ¿Listos para jugar a las escondidas? ¡Sí! Recuerden, no salgan del patio por si esos feos bandidos andan por aquí. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¿Ya casi llegamos? ¡Cárgame, sí! ¡Tengo una mejor idea! ¡Robemos esa bicicleta! ¡Te encontré! ¡Eres muy buena jugando a escondidas, Mila! Pero no puedo encontrar a Morphle. ¿Lo ves por algún lado? No, seguro se escondió. ¡Muy bien! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Sal, sal, donde quiera que estés! ¡Pidámosle a la mascota mágica Glitter Pug que nos convierta en Morphles. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Sí! Me transformaré en un coche de carreras para encontrarlo rápido. Si puedo volar, podré buscar a Morphle por toda la ciudad. ¡Impresionante! ¡Soy un superhéroe! ¡Encontré a Morphle! Pero los bandidos lo tienen. ¡Sí! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Detente! ¡Están subiendo el puente! ¡Podemos lograrlo! ¡Te ordeno que te detengas! ¡Oigan! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero para volar sobre el puente! ¡Muchas gracias, Mila! ¡Ahora tenemos nuestro propio helicóptero! ¡Sí! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Tengo una idea! ¡Sígueme! ¡Morphle, no helicóptero de bandidos! ¡Rápido! ¡Robemos esas bicicletas y escapemos! ¡Mila! ¡Sí! ¡Soy yo, Morphle! ¡Súbete! ¡Llevemos a estos bandidos de vuelta a donde pertenecen! ¡Lo siento! ¡Morphle, hacer lo que dice Mila la próxima vez! ¡Está bien! ¡Cada día es mágico con amigos mágicos a tu lado! ¡Este es el Robo Freeze! ¡Una copia del oficial Freeze que lucha contra el crimen! ¡Qué tipo más guapo! Robo Freeze tiene tres configuraciones. Apagado, noble y estricto. ¡Hagamos una demostración! Mila, ¿podrías tirar algo de basura, por favor? Por favor, recoge esa basura. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un recogedor de basura! ¡Morphle! ¡Morphle! Gracias. Eres una buena ciudadana. Hagamos una demostración en el nivel estricto. Tirar basura es una enfermedad. Y yo soy la cura. Usted está bajo arresto. ¿Qué está pasando? ¡Ya bájame! Creo que la configuración estricta es algo más que estricta. ¡Morphle! Tenemos que ir tras el Robo Freeze y apagarlo. ¡Corre! ¡Detente! Estás bajo arresto por caminar en el césped. Pero no estaba caminando sobre el césped. Ibas a hacerlo. ¡Morphle! ¡Ve y apaga ese Robo Freeze! ¡Activando el Robo Jetpack! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un super traje! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Por él! ¡Más rápido, Morphle! ¡Es demasiado rápido, Morphle! Pero ¿cómo atrapamos a un oficial? ¡Causando tanto crimen como sea posible! ¡Tu grúa es demasiado ruidosa! ¡Estás bajo arresto! ¿Qué? ¡Voy a tirar esta basura! ¡Fermanezca en su vehículo, ciudadano! ¡Ahora vuelvo! ¡Aquí viene! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un coche de policía! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡No tires basura! ¡Estás arrestada! ¡Tendrás que atraparme primero! ¡Robo Freeze atrapado! ¡Déjame salir! ¡Estás bajo arresto por ser demasiado estricto! ¡Nunca había tenido que arrestarme a mí mismo! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Oigan, muchachos! ¡Miren lo que hice! ¡Para mis mejores amigas! ¡Sí! ¿Morphle? ¡Quería darle su placa! ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡Morphle! 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 ¡Ay, no! ¿Dónde podrá estar? ¡Tranquila, Mila! Te ayudaremos a buscarlo. ¡Gracias, April! ¿Dónde buscamos primero? ¡Vamos a todos los lugares que le encantan! ¡Empezando por... ¡El camión de lazos! ¡Superhéroe! ¡Ah! ¡Una placa de mejor amigo! ¡Para mí! ¡Morphle necesita placa! ¡No te llevarás mi placa! ¿No los encontrará aquí? ¡Geraldo! ¿No has visto a Morphle? ¡Allá! ¡Oh, no! ¡Morphle está en problemas! ¡Debo ayudarlo! Pero, ¿cómo subimos hasta ahí? ¡Morphle! ¡Mila! ¿Estás bien? ¡Baldidos malos! Morphle, transfórmate en un super traje para que los detengamos juntos. ¡Morphle, super traje! ¡Hay que ir más rápido! ¡Deténganse ahora mismo, bandidos! Bien, aquí está tu placa. ¡Espera! ¿No hiciste eso para mí? Morphle, ¿hiciste esto para mí? ¡Me encanta! ¿Estás triste porque no recibiste una placa? ¡Mila hizo una placa para Morphle! ¡Por supuesto! No solo eres mi mejor amigo. ¡Haces de cada día un día mágico! ¡Avión, no vuela bien! Atmo, usa tus poderes mágicos para hacer volar este avión de papel. ¡Morphle, ¡y giró! ¿Quieres hacer algunos giros, Morphle? ¡Giros mágicos! ¡Ok, Morphle, ¡transfórmate en un globo! ¡Morphle! ¡Morphle! Atmo, haz una ráfaga muy fuerte para que Morphle pueda hacer giros también. ¡Morphle! ¡Morphle, buscar a Mila! ¡Mila! ¡Morphle! 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 ¡Oh, papi! ¿Fue mi culpa que Morphle saliera volando? Tranquila, no sabías que eso iba a pasar. ¿Eh? ¡Morphle! ¿Dónde estás? ¡Morphle! ¡Mila! ¡Morphle! Esto no ayuda en nada. Morphle nunca me escuchará. Tenemos que pensar en otra forma. ¡Lo tengo! ¡Helado! Este no es momento para helado. No, papi. A Morphle le encanta el helado. En definitiva, se detendrá para poder comer uno. ¡Mila! ¡Mila! No hay señal de Morphle. En lugar de esperar a que nos encuentre, hagámosle saber dónde estamos. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¡Así! A Morphle le encanta esta canción. Cuando la escuche, vendrá corriendo a conseguir un helado. ¡Qué buen plan, Mila! ¡Mila! ¡Helado! ¡Morphle! ¡Te extrañé! ¡Morphle! ¡También extrañará a Mila! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. Señor espejo, ¿podría mostrarnos lo que está ocurriendo en el mundo espejo? ¡Pero por supuesto que puedo, Mila! ¡Me encanta el mundo espejo! ¡Morphle! ¡No, no, 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 no! ¡Morphle, ponlo dentro de mí! Ese es Orphle. En el mundo espejo, todo es opuesto a lo que es en nuestro mundo. Y como Morphle es muy amigable, me temo que Orphle solo va a querer hacer cosas muy malas. ¡Bien pensado! No podemos tener a Orphle corriendo por la ciudad creando un desorden. ¡Ven, Morphle! ¡Vamos a jugar un rato con Croma! ¡Hola, Morphle! ¿Cómo estás hoy? ¡Ah! ¿Oficial de la policía? ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? ¡Morphle! ¡Morphle, no puedes dejarme aquí arriba! Parece que alguien está buscándote, Morphle. ¡Ahí estás, Morphle! ¡Ven enseguida a bajarme de aquí! Gracias, pero no me gusta este tipo de travesuras. ¡Claro! ¡No, no, 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 no! Pero si fuiste tú mismo quien me puso en ese techo. Morphle estuvo adentro con nosotras todo el tiempo. No, él fue quien me puso en el techo y se estaba riendo por eso. ¡Así! ¡Oh, no! ¡Eso suena como a Orphle! ¡Tenemos que encontrarlo! ¿Qué estás haciendo, Morphle? ¡Estás huyendo, Al! ¡Oye! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡No es divertido, Morphle! Pero, si él es Morphle, ¿quién es ese? ¡Jajajaja! ¡Orphle! ¿Quién va ganando? ¿Y quién es el verdadero Morphle? Necesitamos asegurarnos de que Orphle no pueda fingir ser Morphle nunca más. Croma, pinta a Orphle de verde. ¿Orphle verde? Espero que no volvamos a ver a Orphle. ¡Buenas atrapadas, Mila! ¡Cayó justo en mi sombrero! ¡Un tiburón! ¡Hay un tiburón! ¡Oh, no! ¡Tenemos que ayudarlo! Morphle, transfórmate en una lancha para que podamos llegar rápido. ¡Morphle! ¡Vamos por ti, Enzo! ¡Morphle, atascado! ¡Oh, atrapado en las algas! ¡Te ayudaré, amigo Morphle! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! Pero no vi a dónde fue el tiburón. Supongo que se espantó. Morphle, tienes que regresar a ser tú para liberarte. No te preocupes, estarás a salvo, lo prometo. Estamos contigo y el tonto tiburón ya no está por aquí. ¡Vamos a jugar! ¿Qué tal si seguimos al líder en el agua? ¡Síganme! ¡El tiburón de nuevo! ¡Morphle! ¡Esperen! ¡Yo conozco esa risa! Creo que Orphle solo está fingiendo ser un feo tiburón. ¡Es una broma! ¡Eso no es divertido! ¡No, no lo es! Tal vez deberíamos enseñarle a Orphle cómo nos hizo sentir su broma. ¡Morphle, ahora transfórmate en un tiburón más grande que Orphle! ¡Morphle! ¡Morphle! No seremos malos, Morphle. Solo nada alrededor de Orphle. Orphle, eso no es un tiburón. ¡Es Morphle! Nos hiciste una broma. Solo queríamos mostrarte cómo se siente. ¡Orphle, lo siento! Estoy seguro de que no querías asustar a nadie. ¡Orphle, juega! ¿Por qué no jugamos todos juntos otra cosa? ¡Sí! Podríamos jugar a nadar a la orilla. ¡Oh, al polo de delfines! Morphle y Orphle pueden transformarse en delfines y podemos montarlos. ¡Morphle y Orphle! ¡No dejes que la pelota caiga al agua! ¡Tiburón! ¡Solamente soy yo! ¡No es un tiburón! ¡Es papá y su sombrero de aleta de tiburón! ¡Oh, papi! Oigan, ¿qué tal una carrera con papá y los delfines? ¡Sí! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado.